¿Qué es la familia de los políticos? Pues así fue. Es difícil el trabajo y tener hijos y tener una familia y ser mujer y ser esposa y ser mamá. Es necesario organizarte. Traten a las mujeres o a una mujer, a su esposa, a su novia, a su amiga con este respeto que algunas veces se ha aprendido en la sociedad. A veces yo creo que las personas que nos cuesta más subir a la cima, lo valoramos más que aquellas personas que se les facilita llegar. La ley realmente no contempla las necesidades primordiales que tiene la sociedad y que tienen los servidores públicos ahora. Yo creo que esa es una de las materias que me gustaría entrar. Yo no vine aquí a pasar nada más así. Pues vino la Cínico y no sabemos ni quién es ni qué hizo. Yo creo que ese es uno de los objetivos de la Cínico. ¿Quieres dejar huella? Por supuesto.